Esta historia empieza mostrándonos a Hanna, la cual está feliz de la vida almorzando junto a sus padres. Sin embargo, de pronto esta empezaría a sentir que se le retuercen las tripas, como si algo estuviese dentro de ella. Es aquí donde vemos que esta no tiene una buena relación con sus viejos, ya que estos tiran comentarios random, como si ella dejó de ponerse hasta las trancas de alcohol o si está usando protección al hacer el delicioso con su novio de turno. Por si no fuera poco en su laburo, junto a su mejor amiga Esther tienen que estar soportando al hijo de perra de su jefe que todo el tiempo las está maltratando. Para acabarla de joder, su novio Kevin cada vez se ve más distante y al parecer la relación está por terminar. Es una de esas tantas noches que la pobre vuelve a sentirse mal y vemos como una de sus tripas se está moviendo. Ahora sí, todo será el diablo, porque al volver a revisar esta cagada saldría de su cuerpo, desesperada Hanna intentaría sacárselo. Y entonces... Hanna despertaría recorriendo la casa buscando esa cosa, hasta que en un ataque sorpresa la porquería se le echaría encima. Mis huevos dice esta, que lo arroja contra la pared para luego hacerlo bolita y encerrarlo en su armario. Y aquí les pregunto, ¿qué es lo que haces cuando una porquería todo asquerosa y fea sale de tu cuerpo? Pues a huevo te pones a trabajar. ¿Qué? No, no es joda, literalmente con el trauma a esta le llega la inspiración. Y mientras la agarra pata golpea una y otra vez tratando de escapar, esta prepara su nuevo vestido. Tanta es la inspiración que sorprendentemente Hernán queda impresionado felicitándola por su trabajo. Posterior a eso, sospechando que otra agarra pata pueda salir de su cuerpo, Hanna visita a su doctora. Esta le da la sorpresa a otra Hanna, que es una quimera. ¿Y qué carajos es eso? se preguntarán. Pues básicamente, cuando esta se estaba formando en la pancita de su mamá, tenía una hermana gemela, pero debido a una mala formación, acabó absorbiendo a la misma. Así es, la cagada que salió de su cuerpo, es su hermana. Entregada por lo que está pasando, Hanna pensaría en qué es lo que va a hacer con esa cosa. Pero con lo que esta no contaría, era que su hermanita ya estaba libre, y con cada minuto que pasa, esta se va apareciendo a un humano. Momento turbio, gente, porque esta le habla directamente, diciéndole que es una fracasada, pero sobre todo, que su morenazo le está metiendo los cuernos. Con Esther... Emperrada, Hanna le mete un tacazo en la cabeza, dejándola inconsciente. Y como de un secuestro se tratase, Hanna lo amordazaría en el sótano, encerrándolo para que no pueda escapar. Sin embargo, la advertencia de su hermanita se volvería realidad, cuando esta vería a su hombre, abrazado, de Esther. Con la tremenda duda de cómo es que su hermana sabía lo que estaba pasando, Hanna emprende una investigación para tratar de descubrir cómo desaparecer a su hermana. Es así como llega este grupo de locos, los cuales saben exactamente lo que le está pasando. Pues resulta que estas personas, al igual que Hanna, son quimeras. Del mismo modo, sus gemelos emergieron de sus cuerpos, y al parecer estos, tienen una conexión telepática con sus anteriores huéspedes. Y lo que provoca que estos emerjan, es la acumulación de ciertos sucesos traumáticos, o momentos delicados, los cuales sirven de alimento para el engendro ese, permitiéndole crecer, al mismo tiempo que el huésped, poquito a poquito, se va debilitando. Tiempo atrás, uno de los del grupo, trató de pedir ayuda en un hospital, pero como que la cosa no le salió muy bien, y acabó siendo capturado por la ley, para luego ser sometido a todo tipo de torturas y experimentos. Y ahora muchos se preguntarán, ¿por qué no simplemente le meten un plomazo al engendro ese? Pues no amigo mío, porque resulta que debido a la conexión mental que tienen, si uno muere, por consecuente, el otro lo hará también. No se preocupen, porque el viejo le da una solución, siendo esta, mantenerse dado a su hermano para siempre, y de este modo, va a poder vivir una vida completamente normal. Pues ni modo, a la pobre no le queda más de otra que aceptar. Es en este lugar, donde Hanna conoce a su nueva mejor amiga, Claudia. Mamacita. Así es, una mamacita cuyo divorcio provocó el nacimiento de su gemelo, mismo gemelo que ha tenido durante años amortazado en su casa. Pero bueno, volvamos con Hanna y su engendro. Y justo cuando ella estaría por sedarlo, este le diría que solo quiere ayudarla, y puede evitar que Esther le quite a su hombre. Obviamente, Hanna se pasa bien por la cola a su sugerencia, y de todos modos lo ceda. Posterior a eso, esta se sincera con Kenny, y le cuenta todo el mierdero que le ha estado pasando. El cual de bien escucha lo del parásito se queda en plan... No creo. Todo esto causa que la pobre se sumerge en una profunda depresión. Por un lado, tiene a la desgraciada de su amiga, que se está comiendo a su morenazo. Por el otro, sus viejos que no la quieren ni ver. Para acabarla de joder, todos los días tiene que estar sedando a la cagada esa, soportando una y otra vez que le repita que es una fracasada. De entre todo este sufrimiento, su única compañera y consoladora resulta ser Claudia. Una de esas tantas noches, Hanna se sincera y decide contarle por qué es que sus viejos la detestan tanto. Y resulta que años atrás, mientras estos estaban en una fiesta benéfica, Hanna se estaba poniendo hasta las trancas de alcohol. Después de esa noche intensa, Hanna se subió a su auto, y a full velocidad venía derrapando por las calles, hasta que perdió el control, y acabó todita hecha mierda contra un árbol. Desesperados, sus viejos salieron de la fiesta, llegando al hospital, dándose con la sorpresa que Hanna estaba bajo vigilancia, por intento de automurición. No pasa nada, dice Claudia, que le revela su secreto, y resulta que antes de sedar a su parásito, por breves momentos, habla con ella. Y resulta que debido a la conexión telepática que estos tienen, fácilmente pueden ser usados como una especie de consoladores. Tranquilo compa, no te quemes el cerebro, en resumen, si estos les cuentan un problema personal, los parásitos les darán una solución. Obviamente, Hanna viene idiota, se la prueba, justo antes de sedar al suyo. Cosa que no sale muy bien, ya que este desgraciado tan feo le dice, que ni sus padres, ni su morenazo, jamás la van a querer, por lo odiosa que es. Sin embargo, todo sería el diablo, porque al intentar sedarlo, la jettinga está vacía. Momento que aprovecharía la porquería esa, y con una simple mirada, acabaría noqueando a Hanna. Y aquí es cuando se viene lo turbio, porque su cosa de ella evolucionaría, finalmente consiguiendo escapar del sótano. Esto se va a poner feo. Al despertar nuestra prota, desesperada busca su engendro, pero no lo encuentra. Por si no fuera poco, justo en ese momento, recibe la llamada de su madre, la cual la obliga a ir a una fiesta. Y después de que Hanna, le dé un ingrediente especial a la comida, su madre se emperra, diciéndole que desde que intentó hacerse la automatación, ya está cansada de ella. A lo que Hanna le cuenta, lo que en verdad pasó ese día, pero obviamente la maldita vieja zorra no le cree. ¡Esa perra! Entre lágrimas, nuestra pobre mujer regresaría a casita. Sin embargo es aquí, cuando todos iré al diablo, se van a cagar gente. Todos iré al diablo, porque aparecería su amada hermana, toda arrugada y bien fea, acostándose a su lado. Después de manosearla, esta le diría que es la única que puede ayudarla. Es de este modo que sacaría su enorme lengua, metiéndosela bien rico, así vean. ¡Qué rico! Nada de rico pervertidos, porque a último momento se nos revela que Claudia está junto a ellas. Y el parásito concluiría su transformación, pasando de ser una porquería, toda asquerosa y fea, a convertirse en una belleza. Adoptando así la forma de Hanna. ¿Qué? Pues resulta que todo este tiempo, Claudia, al igual que los locos del grupo de ayuda, no son verdaderos humanos, sino que son los hermanos parasitarios. Y su objetivo es juntar la mayor cantidad de parásitos, para luego enviar al mundo, directito a la mierda, junto con las personas, y esto es evitar lo que quede. Para acabarla de joder, el viejo desgraciado descubre una forma, en la cual pueden romper el lazo telepático que los une a sus hermanos. Y este consiste en hacer uso de sus lengüetotas, chupándoles la esencia a otras personas, para volverse independientes de la esencia de sus hermanos. En pocas palabras, Regresando con Hanna, esta se encuentra mordazada en el sótano, pero por un pedito de suerte, Esther que andaba por allí, escucharía a sus pugidos, logrando rescatarla y llevarla a un hospital. Mientras tanto su hermanita viviría la vida loca, haciendo todas las cosas que Hanna jamás en su perra vida podría hacer, desde cautivar a su jefe con sus diseños innovadores, ganándose su aprobación, incluso acercarse hasta a sus padres, abuenándose con ellos y obteniendo su perdón. Pero lo más importante, hacer las pases con su hombre, iniciando así el delicioso... Sin embargo el delicioso será interrumpido, cuando esta Hanna empezarán a caerse sus dientes, a lo que la mamacita de Claudia le diría que eso está ocurriendo, porque la verdadera Hanna se está recuperando. Así que la loca esta sorprendería a Kelly, metiéndole un botellazo en la cabeza y dejándolo maqueado, para luego meterle su lenguota y de este modo, ya saben, chuparle la vida. Regresando con Hanna, esta le cuenta todo el cagadero que ha estado pasando a Esther, y al enterarse que la otra Hanna está junto a su morenazo, a full velocidad irían hacia ellos. Pero para su perra suerte, Claudia le cerrará la puerta, dejando atrapada a Hanna. La loca se le echaría encima, y justo cuando él estaría por hacer la matación, Hanna junto con la ayuda de Esther conseguirá aceptar a la loca esa. Posterior a eso, veríamos como la otra Hanna le está chupando la vida a Kelly. Mis huevos, dice Hanna, que le acabo cortando la lengua, para finalmente regresar al engendro S a su forma original. Y finalizamos, viendo como nuestra prota libera a la verdadera Claudia, después de haber estado amordazada durante años. Pero sobre todo, nuestra valiente mujer aprendió de sus errores, y consigue hacer las paces con sus padres. Incluso renuncia a su trabajo, dejando atrás el abusivo de su jefe. Pero lo más importante, como dice un sabio, aprendió el valor de la familia. Así que de una forma retorcida, esta cuida a su hermanita para evitar que sufra, como si fuese un bebé. ¿Qué coño es lo que acabo de ver? De verdad, pido explicaciones. ¿Qué coño es esto? Dando fin así a esta historia. Y bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Adiós y que os den.